Pasamos bastante de viaje, ¿verdad? Y es por el tipo de cargo en que estoy, pues como usted bien lo ha dicho, soy la encargada de logística y suministro del hospital y vamos a la ciudad de Teucigalpa a llevar las órdenes de compra correspondientes para la compra de insumos de nuestro hospital. Bueno, ahorita en este semestre pues ya es lo de moda, ¿verdad? Lo que son equipos de bioseguridad, que son compras que no estaban plasmadas en nuestro plan de compra debido a la emergencia, que es algo que no lo esperábamos, pero más sin embargo hemos podido salir adelante con la compra de estos insumos. Claro, como en todo, ¿verdad? Hasta en su casa uno siempre si no tiene algo le hace falta a lo otro, pero a medida vamos pasando, vamos cubriendo esos baches. Tal vez nos hace falta algo, lo vamos a comprar y así vamos. Pero en realidad, en general, no hemos estado tan mal con el abastecimiento, agradeciendo, ¿verdad? También algunas empresas que nos han ayudado con donaciones, con donaciones, muchas gracias por eso, porque la verdad que ahorita en los hospitales se están necesitando mucho de esos insumos. No se puede decir detalle a detalle cuáles son estas empresas o instituciones, porque tal vez podría escaparse alguno, pero sí agradecerles infinitamente hasta los que están ya con la idea de venir a beneficiar. Sí, exactamente. Al parecer, pues, mire, esto de la enfermedad de COVID es una enfermedad muy cara. Además, ahora que los insumos no se encuentran a la vuelta de la esquina, muchas veces hemos hecho licitaciones, ¿verdad?, que han fracasado porque tal vez los precios muy altos y la Secretaría de Salud, pues, evalúa los precios y no podemos llevar licitaciones con precios altos. Entonces, es muy difícil. A principio, como en mayo, no se encontraban en Honduras, no encontrábamos guantes, pero sí vivimos de fideicomiso, que nos mandó el gobierno, sí, también COPECO. COPECO nos ayudó bastante con las donaciones, ¿verdad? Pero, como le digo, sí nos ha hecho un poco difícil por el tipo de insumo que se está comprando, porque no lo encontramos en el mercado muy fácilmente y no lo encontramos a un bajo precio, porque se aprovechan, ¿verdad? Usted sabe que los proveedores ahorita es la moda, la mascarilla, y no la vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Así es, hemos recibido medicamentos, la mayor parte del medicamento que lo hemos recibido, lo traen del almacén central. Es poco el medicamento que hemos hecho por compra directa, es poco. Y quiero decirles que estos medicamentos son caros y que aprovechar, ¿verdad? Que aquí en los medios, a la población que venga al hospital, nosotros tenemos los medicamentos, que los aprovechen porque son muy caros y son muy difíciles también de encontrar. Imagínense una vacuna que se estaba aplicando aquí, el gobierno la estuvo comprando anteriormente a 2.000 lempiras cada ampolla, y ahorita si usted va al comercio, la encuentra de 10.000 a 12.000 lempiras. Entonces, esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Y que vengan al hospital, nosotros tenemos medicamentos para dicha enfermedad y para otras enfermedades también. Tenemos el almacén de medicamentos abastecidos a más del 90%, entonces aquí los esperamos.